Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María Goretti, Virgen y Mártir. María Goretti era la mayor de una familia de cinco hermanos, huérfanos de padre. Vivían en una casa humilde donde María quedaba al cuidado de sus hermanos mientras la madre trabajaba. Cuando esta niña tenía 12 años, un vecino quiso violarla, por lo cual ella se resistió y fue apuñalada. Murió en el hospital perdonando a su agresor. Este se convirtió, pidió perdón a la madre de la niña y se reconcilió con ella. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, Jesucristo. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Después que Abraham permaneció largo tiempo en el país de los filisteos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, Aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham encilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores, Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «Padre», él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac. «Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó, desde el cielo, «Abraham, Abraham, aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistarán las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Berseba, y Abraham residió allí. Palabra de Dios. «Te alabamos, Señor». Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. «Los lazos de la muerte me envolvieron. Me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor. Por favor, sálvame la vida». Caminaré en presencia del Señor. «El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó». Caminaré en presencia del Señor. «Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes». «Caminaré en presencia del Señor». «Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor». «Aleluya, aleluya, el Señor resucitó». «Que el Señor Jesús esté con ustedes». «Y con tu espíritu». «Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo». «Gloria a ti, Señor». Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron, «Este hombre, blasfema». Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y camina». Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta palabra del Señor, esta lectura, Mateo, estamos aquí en el capítulo 9. Tenemos una seguidilla, ¿verdad? Nosotros aquí, de milagros que realiza el Señor. Y aquí le tenemos a un paralítico. Ya sabemos lo que significa el estar paralizado. «Nayacu e indigatuyi a pomba ebe». «Nyanate, nyan de caigüe». «Nyan de de saraybe, nyan de yaragui». «Ayacu beis a yeba». Estamos paralizados en lo nuestro. Estamos encerrados en lo nuestro. Ahora, como siempre, nuestra introducción es tan linda, ¿verdad? Como le presenta Jesús. Jesús, un Jesús primero que sube a la barca. Siempre un Jesús que sube a la barca. Jesús que sube a la barca. La barca representa la iglesia. La iglesia significa comunidad. Comunidad que decía Tihuacu. Y de acuerdo. valores, principios que nos ayuden a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y ahora nos presentan a un paralítico, es decir, que dentro de la comunidad en el sentido de hacer algo lindo, hacer algo positivo por los demás, por la comunidad. Hay otro elemento que ahora introduce el evangelista, al ver la fe de estos hombres. Aquí el paralítico no habla, el paralítico está directamente enfermo, ya se ha quedado en esa situación. Esto nos hace pensar, yo suelo pensar, hay muchos, ¿verdad?, que han entrado en la droga, que han entrado en los vicios, que han entrado en situaciones, queridos amigos, de esos vicios que ya no pueden salir, ya humanamente no pueden salir. Entonces, ¿quién es el que les va a ayudar verdaderamente? Es la comunidad. Y es aquí, queridos hermanos, donde nosotros tenemos que subrayar, acentuar, mirar y comprometernos. Porque nosotros somos responsables para que nuestra comunidad pueda volver a curarse, a sanarse. Yo recuerdo, y ustedes recuerdan mejor que yo, durante el tiempo del COVID, al comienzo andábamos todos sin tapabocas, y por una vez había todo un día de ley, de norma, que todos tienen que usar tapabocas, y por ahí quedamos, o ve, tapabocas, o lo que sea, y cuando alguien te veía, o lo que sea, ¿verdad? Si vos estabas sin tapabocas, nambre, el grito al cielo, nambre, este que no usa tapabocas, este que no hace, este, este, va, va. Bueno, más o menos, y por algo, oña responsabilizada, ¿verdad? De la comunidad, oña responsabilizada. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser responsables, que la comunidad esté a salvo. Muy bien, ya llevo PT, está bien, está bien. Bueno, pero asimismo, como hacíamos en ese tiempo, ahora hay algo mucho más importante, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que están paralíticas, que están enfermas. ¿Quiénes son los responsables? Y somos nosotros. Ahora yo quiero saber si así como gritamos porque no teníamos tapabocas, somos capaces de gritar y de decir, sos un corrupto, estás robando al pueblo, estás robando a la educación, estás robando a MOPC, estás robando no sé a quién, ¿verdad? O estamos en la corrupción. ¿Por qué? Y porque estamos, ¿verdad? Preocupados, preocupados por la comunidad. Eso es lo que dice aquí Jesús, porque dice que cuando le presentan a este paralítico, Jesús lo primero que mira dice, al ver la fe de estos hombres, al ver la fe de esta comunidad, entonces ahí Jesús reacciona y dice, dice al paralítico, ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús sabe que es la comunidad la que le va a ayudar después y le va a acompañar en este camino de conversión. Ciertamente que como en todo grupo humano, hoy mantena hoy la hicieron, hoy mantena hoy que no está de acuerdo, hoy mantena hoy, ¿verdad? Porque, y bueno, está tocando también sus intereses, ¿verdad? Y entonces nos peleamos, o mejor dicho, ellos hacen que la situación se ponga caótica, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí estos quieren crear caos. Jesús le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. Pero para que ustedes se den cuenta, o sea, aquí ya se muestra el poder y la victoria del bien, queridos hermanos. O sea, que tenemos que hacer, tenemos que buscar, tenemos que luchar. Como todo profeta, hay que denunciar todo lo que está mal. Y entonces procurar insistir a tiempo y a destiempo, hijaiza San Pablo, pero siempre de acuerdo a los valores y los principios de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra iglesia, para que acompañe los dolores y sufrimientos de los oprimidos por la envidia, el odio, el mercado y la explotación, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros seminaristas, para que respondan con fe al llamado de Dios y experimenten cada día la gracia al Señor. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que aprendan a ser humildes de corazón y encuentren refugios en el Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que asumamos nuestras responsabilidades con valentía y sepamos sobrellevar las dificultades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, es un ser un ser un serco. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Dios de bondad que das eficacia a tus misterios Concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues Por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo rediviste por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea el nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que hoy es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llara Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Que vengan a mi fuente Enfermos, tristes, de frío y soledad Aquí me tienes Señor yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua de mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Oración final Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido Nos llene de vida Señor Para que unidos a ti por el amor Demos frutos que permanezcan eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre La Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Síname de paz Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.